No te desharás de esta culpa echándosela a alguien más. ¿Qué va a pasar cuando hagas que la familia Yazarán sea el objetivo de la familia de Bural? Lo que estás haciendo no te va a ayudar en nada. Ellos se van a olvidar de ti al final. Y tú los vas a observar a la distancia. ¿Cómo lo vas a soportar? ¿Puedes vivir con eso, Mustafa? No lo sé. No lo sé. Lo intentaré, pero no creo que tenga otra opción. Puedes declararte culpable. ¿Y con eso terminarán mis pesadillas? No veré a Bural en mis sueños porque ya estaré en la cárcel. Quedaré libre de culpa en mis pensamientos. Lo veo todas las noches. Siempre veo a Fatamagul, a Kerim. Ya los Yazarán, los mato a cada uno cada noche. Siempre me despierto tan cansado. Como si tuviera las manos llenas de sangre. No puedo verlas más. No soy un asesino. Porque si lo fuera, habría sido mucho más fácil matarme a mí mismo primero. Habría jalado el gatillo cuando puse la pistola en la cabeza de Kerim. Pero no pude. No lo pude hacer. Habría ido a matarlos uno por uno cuando me enteré de lo que había pasado. Y aún así trabajé para ellos. Los miré a la cara, hablé con ellos y obedecí sus órdenes. ¡Gracias! 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 No hablaré en tu contra. Pero diré cosas buenas de Kerim. Sería una asesina si hago que lo metan a la cárcel sabiendo que es inocente. Es Sammy. Pregunta si vamos a ir a la 1.30. No vayas a cambiar de opinión. Por favor. ¡Gracias! Hola. Buenos días. Buenos días, Asu. Tenía miedo de no llegar. Todavía no me puedo acostumbrar al tráfico de Estambul. Es una verdadera locura. ¿Esperas a alguien más? ¡Qué elegante! Gracias. ¿Mustafán Al-Khali, Asher Abashik? Es nuestro turno. Pero qué puntualidad. Menos mal llegué justo a tiempo. Vamos, Sammy. ¿Quién es él? Es su amigo. ¿Tus padres no vienen? ¿Acaso no les dijiste? Les diré después. Adelante. ¿Por qué no te animas? Tus sueños son su realidad. Estoy más emocionado que tú. Tome asiento, por favor. Supongo que me debo sentar aquí. No nos han presentado todavía. Soy el hermano de Asher. Bienvenidos. Su nombre y su apellido. ¿El nombre de su madre? Doné. ¿El nombre de su padre? Mahmud. ¿Su lugar de nacimiento? Gumushayne. ¿Su nombre y su apellido? Mustafán Al-Khali. ¿Nombre de su madre? Alide. ¿El nombre de su padre? Emin. ¿Su lugar de nacimiento? Izmir. Dijeron que querían casarse y que no había impedimentos para que lo hicieran. Ahora quiero que respondan a mis preguntas en presencia de sus testigos. ¿Usted, Asher O'Bashik, acepta casarse con el señor Mustafán Al-Khali sin perjuicio de nadie más? ¿Usted, Asher O'Bashik, acepta casarse con la señorita Asher O'Bashik sin perjuicio de nadie más? Acepto. ¿Ustedes son testigos de lo anterior? Así es. 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 Vamos, ya dejen eso. Vamos a sentarnos a la mesa. Tengo hambre. ¿Y qué hay de mi papá? Llegará tarde otra vez. Llegará tarde otra vez. ¿Qué pasó? No, no, nada. ¿Qué viste? ¿Por qué no me lo quieres mostrar? No es nada. ¡Dámelo, quiero ver qué viste! ¡No! ¡Dámelo de una vez! ¡Déjame! Se están portando como niños otra vez. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!